El humor y la picardía de Dino Gordillo conquistó el corazón de los puertobarinos, que este fin de semana llegaron hasta el Coliseo de la Ciudad para disfrutar de uno de los eventos más esperados del verano 2013. El conocido humorista recibió un reconocimiento a manos del alcalde Álvaro Berger y también el cariño de quienes disfrutaron de una entretenida noche de humor. Viene con mis sobrinos, mis hijas, mis hijos, bueno, genial, muy bueno, excelente. Todo impecable, la gente se portó súper bien. Bueno, porque hay artistas que uno de repente no lo ve en vivo, pero en la comuna de Puerto Ara uno puede tener la oportunidad de verlo ahí. Y gratuitamente, ¿no? Gratuitamente, exactamente. Ojalá que vayan muchos más artistas que lleguen a Puerto Ara y darle la oportunidad también a otras poblaciones que puedan conocer también los artistas que uno ve en televisión. Quien también mostró su agradecimiento fue el propio Dino Gordillo. Muy feliz, muy agradecido. Como dije antes, gracias al alcalde por haberse dignado en invitarme a compartir esta fiesta maravillosa. Y espero algún día volver con tiempo lindo y hacer una cosa más preciosa, más masiva, más grandote, con el público encima, por favor. Nada que eso. Solo decir muchas gracias. Que Dios los bendiga por el cariño.